¡Atención amigos al envío! ¡Ay! ¡Miranda! ¡No! Bienvenidos suscriptores a un nuevo video y bueno, en este caso toca reaccionar a una goleada de Perú 6 vs Chile 0 año 1995 aprovecho para mandar un saludo a toda la gente de Perú, que se suscriban al canal porque se van a venir muchas reacciones dejen también en la caja de comentarios partidos históricos que hayan logrado Perú ante Argentina, Colombia cualquier país que haya sido un partido hermoso comentamelo acá abajo dejame el link y lo vamos a reaccionar así que vamos con esta goleada terrible díganme si alguien vivió este partido en carne propia porque imagínense, en ese año yo tenía un año de vida hace añares vamos con el partido un triplete por jugador a ver el partido del recuerdo ahí está la banca peruana con los suplentes con el técnico Miguel Compagny sale la selección chilena y ahora vamos pase a Javier Rocio que se encuentra en la zona de vestuarios adelante Javier cuantos años Marcillo Salas Marcillo Salas peruana intentando la salida eh, que buena jugada lleva a José Carranza pelota para Magallanes eh, ah bueno que golazo boludo terrible gol terrible gol que bonito gol eh dos minutos a ver oh, que bien la oportunidad la oportunidad para el seleccionado chileno atacando Perú por intermedio de Roberto Palacios cuidado espera Ronald Baroni a la expectativa también Flavio Maestri controla que gol ganándole al arquero que bestia que bestia por Dios gol uy, casi le metió el baño le pegó una pinca a ver che, que bien que jugaba ese Perú eh impresionante la verdad igualmente Perú está muy bien eh es una selección que es candidata siempre ya estaba 3 a 0 la partida Gian Magnive que buen nombre y apellido que bueno que era ese uy, gol oh che, que bueno que ese delantero que golazo golazo y el pase y el pase el servicio ahora para Valencia Esteban Valencia busca a Gian Magnive a ver dominando Chile cuidado con el remate de Gian Magnive mamá que atajadón boludo uuuh ah bueno la defensa que tenía Perú sacaba todo sacaba todo bro ese es Maestri que bueno que era como titular vamos contigo Javier que hay información también cuando se produjo la variante de Alberto Ramírez por Flavio Maestri que velocidad que tenían los jugadores por Dios el chiquitito ese que jugaba por derecha va el que echó el centro rapidísimo eh ah impresionante ese 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 que va ya va 5 a 0 si creo que 5 no la variante que va a ser por Magallanes que partida hace justo cuando se inauguraba este estadio nacional y cuando se inauguró la cafetería justamente por eso que le comentábamos muy lindo el campo de juego el estadio todo eh está presionando la selección peruana con Juan Alexi Subius por el sector derecho Roberto Palacio que jugó ah no oh 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 que golazo eso creo que todos fueron lindos goles eh todos que raro la camiseta acá estaba buena ¿a cuánto se pasó a 3? mamá a ver una más para el arquero eh penal que el arquero atajó un penal también mamá para la selección chilena atención amigos al envío no 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 me está jodiendo no 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 sin palabras lo de ese arquero eh sin palabras este boludo que locura boludo que locura bueno ahí terminaba el video que la verdad que que lindo mirar estos videos así me quedé sorprendido con el delantero maestri creo que era de Perú eh el arquero Miranda Miranda era y el defensor no sé si es el mismo que sacó como 3 o 4 pelotas que la verdad eran gol pese a la del penal algo de otro mundo boludo que impresionante no 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 como le hace un gol a una arquera así es imposible aparte un remate violentísimo un equipo chileno que tenía Marcelo Salas por ejemplo impresionante boludo me ha quedado la cara como de impactado que 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 lindo que lindo recuerdo mucha gente seguramente se va a emocionar deben haber varios jugadores que no sé si estarán la mayoría deben estar vivos no sé a ver que dicen los comentarios descansa en paz Miguel Miranda el arquero que siempre fue el terror de los chilenos que en paz descanse pero que impresionante arquero claro el arquero falleció mirá que lástima que pedazo de arquero bueno lindo video para recordarlo no una locura una locura y felicitaciones la verdad que era una selección muy buena no y el delantero maestro boludo que que delantero metía los goles como como si nada que que crack así que nada nos vemos gente se los quiere muchísimo a la gente de Perú de Chile yo sé que se quieren un montón y eso está bueno siempre somos rivales y no enemigos en el fútbol y siempre la mejor anda así que nos vemos se los quiere mucho chao que nos vemos en el fútbol